¡Ahhh, ahhh, 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 empleados, dejan parte de su vida. Desde el obrero que nunca siente, hasta tantos altos cargos, que son los mismos de siempre. De representante sindical, don Joaquín Piñones siempre está, el que coge y nos avisa cuando hay un accidente. Y el psicólogo Juan Carlos que te cuenta cuatro cosas, y aunque no entiendan carajo, siempre es de los que va a cobrar. Hay un grupito de gitanitos y unos pájaras que vienen, aunque siempre hagan lo mismo. Y hay una cesta que a todos quieren enseñar, porque ellos tienen la que es la única verdad. Y don Antonio, don Don Enrique, de nada, no se cansa, en la empresa no lo sigue, que es fundar a Paco Alba. Y hay un hombre que da que son casi igual que creíos, y un tal Rivero que está en todos los sitios metidos. Y un tal Subiela trabajando que deja de dar un minuto a todos, solo gente que tenga encima. Pero aunque critique a la gente, que solo hay competente, resiste. Con fuerza tan viva, la fábrica de sueños ya comienza a funcionar, luceando ante el poder de Jesús Villa. Y no hay más materiales que la plata de la mar, para bañar el miedo que se provocan la envidia. Ah, 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 ah. Es chanda en la cuatoria donde muchos empleados, dejan parte de su vida. Gracias, gracias.